¡Muy buenas a todos, peceros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy más que seguro que todo el mundo ya está un poquito harto, un poquito bastante, tirando a muchísimo Bueno, desde hace ya unos cuantos años, de el team, ¿vale? De hacer equipo en supervivencia Oye, pecero, ¿qué es hacer team? Pues estar en un modo de juego que es en solitario, empezar a dar vueltas Y el enemigo, que en teoría es enemigo, tienes que matarlo y él te tiene que matar a ti Se une contigo y entonces sois dos contra uno Eso es hacer team y es de cochinos Está claro, peceritos, que vamos a tener el botón de reportar Eso 100%, ¿cuándo? Todavía no se sabe, ¿vale? Ya sabemos que lo tenemos en Liga Estelar y lo van a poner seguramente en las partidas normales Pero os voy a dejar un concepto que he visto por Twitter que me parece bastante guapo El concepto es de Chris Escalona Un concepto para que no hayan más teams en Shoudon solo Y en dúo, porque en dúo también hay No hay tantos, ¿vale? Porque no es lo mismo estar en supervivencia dúo que en supervivencia en solitario Pero algún cochinito también hay por ahí Cuando haya team y den vueltas, les aparecerá un círculo amarillo Dando la primera advertencia, luego se pondrá rojo siendo la última Y si lo ignoran, los del team mueren insta-kill y prenden más trofeos Eso de prenden más trofeos sería que pierden, supongo, ¿no? Ya sabes que en supervivencia en solitario hay un top 10 Depende de tu top, vas a ganar más copas o vas a perder más copas O creo que si quedas en top 5 o top 6, pues no ganas nada Te quedas en cero, ni pa' ti ni pa' mí Así sería más o menos lo que es el concepto, ¿vale? Imagínate, ¿vale? Que eres este fan, ¿vale? Y tú estás, pues ahora mismo, en el top 5 Quedan estos 5, 4 enemigos y tú, perfecto El primo está en la parte de la izquierda tranquilamente Pero ves a León, ¿vale? Que también está un poquito más apartado Por lo tanto, él seguramente no estaría haciendo team Yo lo que estoy viendo, por ejemplo, estos dos de arriba Es que ellos sí que estarían haciendo team ¿Por qué? Porque están muy juntitos Son brawlers, además, que atacan cuerpo a cuerpo Entonces, tú cuando ves estos dos que vienen hacia ti Y entre ellos no se atacan Y encima tienen cargada la super Es porque lo que hacen entre ellos es atacarse Recargar la super y después ir a por los otros enemigos Esto obviamente no se puede hacer Y eso ya lo sabemos desde hace muchísimos años Porque no es la primera vez que estamos pidiendo, por favor No solamente el botón de reportar Sino que haya algún tipo de solución No sé si hace bastante tiempo intentaron poner Que cuando haya alguna cosa así parecida De repente cayera un meteorito Eso sería brutal, ¿vale? Es así Si tú de repente das como tres o cuatro vueltas El tres o cuatro vueltas de toda la vida es hacemos team No es en plan, hola, mira No, 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 no Es hacemos team Si quieres saludar, Pedritos Pones un spray Pones un emoji Pero no vas dando vueltas Esto es lo que pasaría Si empiezan a dar vueltas Claro, aquí lo que estoy viendo Es que, a ver Estos dos están en rojo Estos están como en naranja No sé si tiene algo que ver Yo diría que no ¿Vale? Simplemente que, bueno Estos de arriba están en naranja Y estos en rojo Entonces tú imagínate lo que te he dicho ¿Vale? El primo no está haciendo team Tú obviamente tampoco Pero tú imagínate que estos tres están haciendo team Entre ellos no se atacan Pues automáticamente cuando empiezan a dar vueltas O cuando están demasiado juntitos Claro, en supervivencia, en solo Si tú ves un enemigo O vas a atacarlo O vas a huir Una de las dos Porque es así Lo que no vas a hacer es acercarte Y esa persona Ese enemigo Acercarte a ti Y tú en plan Bueno No me va a atacar No lo voy a atacar Ya está No, no, no Pues automáticamente Pum Insta kill Estos tres muertos Hombre, a ver Yo lo vería muy heavy La verdad Lo vería muy heavy Porque Claro, tú igualmente Podrías llegar a hacer team ¿Vale? Sin tener que dar vueltas Tenéis que pensar Que aunque tú no des vueltas Puedes poner el mote de Ey, que tal Algo así O puedes hacer una vueltita Nada más Y a partir de aquí Tú ya puedes hacer team Pero El concepto no estaría nada mal Pero yo vuelvo a repetir Yo creo que no tardará mucho En implementar El botón de reporte Ya sabéis que En Liga Estelar Está el botón de reporte Yo lo he utilizado una vez La verdad Y yo no sé si eso sirve de algo Porque realmente ¿A quién le llega eso? ¿A ayuda y asistencia De Supercell? La verdad es que no lo sé Supongo que tiene que haber Alguien encargado De decidir Si esa persona Que ha recibido 40 reportes En una semana Se merece Un ban O se merece Dos semanas de ban O se merece Literalmente Que le eliminen La cuenta de Brawl Stars Y que no vuelva a jugar A este juego O directamente Ha hecho alguna cosita mala Pues nada Un día sin poder jugar Que eso quieras o no Ya es un castigo Porque durante un día entero No vas a poder hacer Ni las misiones diarias Ni entra en la tienda Tú imagínate Que estás Yo qué sé Que de repente Te regalan una mega caja Que no existe Pues ese día No vas a poder entrar ¿Por qué? ¡Ah! Por tóxico Sea como sea Petritos Os quería enseñar Este concepto Que ya os digo No está mal Me mola Pero yo creo que El tema de los círculos Deberían de hacerlo Quizás de otra manera ¿No? Quizás que el brawler Empiece a brillar Para que no moleste mucho No lo sé Pero yo recuerdo Eso de los meteoritos Yo no lo he soñado Recuerdo que hubo algo Pero creo que no funcionó Y lo quitaron al momento Petritos Deja ahora mismo Un pedazo de me gusta Suscríbete Activa la campanita Si tienes ganas Que pongan ya El botón de reporte Y vas a empezar a reportar A las personas Que tengan mala actitud Con Brawl Stars Así que petritos Nos vamos y todos Nos vamos cuidando Y que vayan Chao He 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 Brr